El mejor podcast que yo lo tiene, conéctate y verán con lo que viene Haciendo chiste, ayo, no hay quien lo frene Con Ale y Maikito, siempre te detiene Somos los Pichiboy, el podcast que a ti te gusta Somos los Pichiboy, siempre tú te lo disfrutas Somos los Pichiboy, yo juro que tienes la batuta Somos los Pichiboy, ay, son tremendo y huevo Somos los Pichiboy, dime Ale, Maikito, Maiky Machete Somos los Pichiboy, dale López, dímelo Rolly Somos los Pichiboy, oye, suscríbete y descárgalo Somos los Pichiboy, el mejor podcast que hay Maikito, Maikito O el mes de, es decir, el año Se fue por los pies el año Señores, si usted es una de las personas que aún no ha visto Memorias de la Sierra Quiero recordarte que estaremos hasta el 16 de diciembre Este fin de semana, estuvimos completamente vendidos ¡Wow! Soldado, las dos funciones, gracias señores, gracias Fue muy bonito Fue muy bonito Espectacular señores, que par de funciones tuvimos este fin de semana Ahora, el día 25 tenemos... No, usted no es la del 25 todavía Sí, me voy a decir ¿Es esta? A ver, da, va, es 20 Más 5 20 más 5, 25 Porque el viernes no hay teatro El viernes no hay teatro, eso es lo que me... Es viernes negro Exacto Es Black Friday Es Black Friday La gente tiene que estar ahí matándose por el televisor y esas cosas ¿Van a hacer call ustedes? Nosotros no nos queremos interponer en eso Exacto Así que esta semana va a haber una sola función Que será el día sábado Ustedes son de los... Machete, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que no los he saludado ¿Y tú? Ah, bien, yo estoy más o menos ahí López, ¿tú qué tal? Eh... Pipo López, ¿qué tal? ¡Epa! No me ves No me ves Mira, pero qué lindo Mira cómo tiene los pezones para ir y todo Anda Mira Prío, Pipo Está afeitadito, peladito Estás en algún picoteo importante ¿Qué tú, anda López? Yo siempre ando negociando Aquí hay que estar bien presentado para los negocios Él lo que sabe Él lo que sabe Que el mes que viene Va a tener el estudio para ir solo desde el día 16 Ay, mi madre Y por eso él está preparando ya Todo el terreno ya Lo mejor de todo esto Que esto sale más barato que 25 pesos Ah, esto aquí es matadero Esto aquí ciertas parejas hablar ¿Y solamente hay par de cucarachas? No, ya se eliminaron Sí, pero los hoteles que van a 25 pesos Hay alacranes, hay escorpiones Hay cucarachas, aguanta la cama Los hoteles que van a la cucaracha le cobran Sí, sí, sí Le llevamos las maletas, señor Ahí es donde se mete el muchachito Ahí hace sus cosillas El muchachito suelto El escorpión Vamos a estar hasta el día 16 de diciembre Este 25 tenemos Pari Pari, la diosa En la diosa de Miami-Lay La diosa que hay que decirlo, señores Hemos sido víctimas de nuestra propia publicidad Sí Tengo que decirlo Y a veces Por eso a veces no me gusta promocionar muchas cosas Porque después las dejo de utilizar en mi día a día En tu día a día Nosotros teníamos como tradición normalmente salir del teatro los sábados Porque ya terminamos las dos funciones Y nos íbamos para la diosa ahí en la esquina Estaba justo en la esquina del teatro Nos dábamos unos palos ahí Nos comíamos unos taquitos que son deliciosos Nos metíamos a hacer karaoke hasta las 3 y 4 de la mañana Y ahí, ¿sabes? Y ahí ya Todo el grupo ya relajábamos Bueno, este fin de semana cuando salimos del teatro que fuimos Había línea Había gente esperando afuera Hablé con Rafael de la diosa Y me dijo Maikito, estamos reventados Tengo mesas esperando Esto es una locura La publicidad esta con ustedes Funciona Esto funciona Bueno, nos tuvimos que ir No pudimos ir a la diosa No pudimos ir a la diosa Porque la gente cuando prueba la diosa Cuando prueba los tacos Cuando prueba los tragos Cuando prueba todo eso Se queda enamorado Entonces ya todo Se hace tradición Que si tú vas el viernes y sábado al show Terminas en la diosa Ya lo sabes Y bueno, también que tienen 10% de descuento Las personas que van Claro Del teatro con su ticket Con su ticket Así que si usted quiere comer rico Y la quiere pasar bien La diosa taquería Tanto en la 8 como en Miami Lake En la de Miami Lake Es donde vamos a hacer el party Este fin de semana El sábado Party exclusivo para los miembros del canal Si usted es miembro El código está en el Community Tab Ya mi reserva Creo que ya está ahí en Nueva Pero bueno Si a la policía de acaso Sí, siempre hay como una Un que otro que se cae Siempre hacen una lista de espera Una lista de espera Pero el sábado tenemos party Para cerrar el mes de noviembre Y es un Friendsgiving Friendsgiving Una forma también de darle las gracias a ustedes Por todo lo que han hecho por nosotros Durante todo este año Y después de ¿Cómo se llama esto? De eso Bueno, nos quedan 6 funciones más En la cierra en diciembre Y ya ¿Seis? ¿Quedan seis? Seis, seis Después de esa quedan seis Sí, primo, seis Quedan seis funciones Así que nada Vamos a pasarla súper chévere Ahí en el teatro Si no has comprado tus tickets Si no has visto Memorias de la Sierra Todavía Aprovecha O si la viste al principio de temporada Y quieres volverla a ver Aprovecha ahora Señores Visiten Memorias de la Sierra O los pitchyboys.com Compra tus entradas Porque ya El 16 de diciembre Se acaba la primera temporada De Memorias de la Sierra Vamos allá señores Que tenemos un show cargadísimo Para ustedes Lleno de información Y bueno Para empezar Para empezar Quiero recordarles también Que junto con nuestros amigos De Miami Clinic Estaremos regalando escenas Para Navidad ¿Ok? Este Entren ahora mismo a Ganateundinerito.com ¿Ok? La página se llama Ahí vamos a ver una cosa Ganateundinerito.com Para que participes en Ganateundinerito.com Y Ahí pones tu información Y vas a quedar inscrito Para un sorteo Déjame buscar aquí las cosas Los detalles De lo que tenemos ahí Inscrito para un sorteo Y Te vas a ganar Un billetico Para Para la comida De noche buena ¿Ok? Así que Entren todos ahora mismo a Ganateundinerito.com Incríbanse ahí Y estarán escogiendo al azar Creo que hasta 5 ganadores Para que Para que se lleven una ¿Sabes? Un dinerito para Hacer su cena navideña No es necesario Participar en Ningún tipo de De estudios para ganar Simplemente Entra El precio será Una Gift Card De 250 dólares El premio El premio Sí, el premio 250 dólares Te vas a ganar Para cada tu compra Oye, con 250 Coco Te compra Te compra la pernita Blumero Y parte de cosas Si te lo gastas En cerveza Por ejemplo En la maga Coges tremenda Tremenda perreta Así que Entren ahora mismo A ganateundinerito.com Y Ponte información ahí Hay un formulario Que lo vas a llenar Simplemente Es bien fácil Entras Pones tu formulario Lo llenas Lo mandas Y el sistema Luego Escogerá A los ganadores Yo no puedo registrar Tú te puedes registrar Sí, tú te puedes registrar Los participantes Tienen que vivir En Hay varias condiciones Lo estoy leyendo ahora aquí Los participantes Tienen que vivir En Miami-Dade Caban y Florida Tienen que proveer Una información De contactos Válida Tienen que firmar Un release Para autorizar El uso De su Lightnet Y ser grabado Cuando se entre El premio Ahí está Fulano Que ganó Los ganadores Serán escogidos Al azar El viernes 15 de diciembre Y serán contactados Por teléfono O por el email Que van a proveer En la forma Solamente Una entrada Por casa Es permitida No tienen que comprar Nada para entrar Tienen que ser Mayores de 18 años El precio No tendrá Ningún valor De cash El precio Será un gift card De 250 dólares Para los supermercados Publics Ok Ni Public Supermarket Ni sus afiliados No tienen nada Que ver con Ni ningún afiliado Mami Cris Ni de los Pitchy Boys Tiene nada que ver Con este precio Con este premio Ok Compramos y salamos Pero el pobre Ni nosotros Ni nadie Se hace responsable De nada Así que Señores Una buena oportunidad No pierdes nada Con entrar A ganatundinerito.com Pon esta información Y a ver si te ganas Un billete Para la noche buena Señores Ganó la democracia En Argentina Eso señores La derecha Que buena Que buena información De verdad Que clase de noticia Y es una muy buena noticia Ahora mismo Estamos viendo en el sur Que en Ecuador También ganó la derecha Uruguay ya tiene Un gobierno de derecha Hace falta que ahora Milei se ponga las pilas Haga las cosas bien Y señores Argentina viene En un momento Crítico Argentina estaba En un momento Crítico Conómicamente Argentina estaba En el hueco Y coño Da que Felicitar a nuestros Hermanos argentinos Porque ojalá Que esto sea un nuevo Renacer Para Argentina Y que levanten Y que estén En el lugar Que ellos se merecen Nosotros que venimos De dictaduras De izquierda Y países de izquierda Se los podemos decir Y podemos dar fe Que no hay nada peor Que la izquierda Y que los comunistas Y que los socialistas Acaban con los países Acaban con los países Los destruyen completamente Así que Tenemos una gran oportunidad Ahora de mostrarle al mundo Lo que puede hacer un país Cuando vota A la derecha Y esta izquierda De nuestros países Esta izquierda Socialista Y comunista Que bueno Que se está erradicando Poco a poco Y que nuestros países Están despertando Que se miren En nuestro espejo De Cuba Y en el espejo De Venezuela Y que despierten Mientras puedan Mientras tengan tiempo Todavía en las urnas De decidir Y que bueno Da felicidad a Argentina Estamos súper felices Por la victoria De Milley en Argentina Mucha gente le dice El Trump latinoamericano A Milley El tipo no tiene filtro No tiene pelos en la lengua El tipo habla Como es Dice las cosas como son Dice las cosas como son Así que Estaremos viendo un renacer Ojalá De la República De la Argentina Y que bonito compadre Que bonito A ver si vamos A ver si vamos a Argentina Claro O sea que una de las ciudades Me gustaría visitar Es Buenos Aires Si bro Dicen que es bella Dicen que es hermoso Dicen que Buenos Aires es hermoso Y hay muy poco turismo Para Sudamérica Si Uno no tiene mucho A ir para abajo Uno tiene Cuando eso va a Europa Por la seguridad Por el sabe Pero en Latinoamérica Hay una cultura impresionante Y un turismo hermoso Me encantaría Si Ahí a Buenos Aires Buenos Aires sería bonito Es que Uruguay también Dicen que es lindo Uruguay La leche es buena en Argentina La leche es buena Y la carne Si Y la carne también La carne y la leche Los dulces Los dulces Tú haces turismo lácteo Tú haces turismo de leche A mí me gusta El turismo lácteo Me gusta Me gusta probar Espérate un momento Porque de todas las cosas De todas las cosas Que se pueden decir Si se pueden decir Del hermano país argentino Sí Entiendes Tú te has enfocado En la leche argentina O sea Para ti O sea Para ti Olvídate de Messi Olvídate de los asados Olvídate de su cultura No, no Para ti la leche Argentina es famosa Por su leche Tú no te has fijado En las argentinas ¿Qué animal es, brother? ¿Qué animal es? Es un animal Es insensible Pero Pero Es verdad Y la La Qué bueno sería Tener aquí a mi ley Para que le dijera Hijo de las resmil putas La cremita La cremita de leche La leche esa quemada Que ellos hacen Los crepes Pero eso no lo sacan De las mujeres, brother Eso lo sacan De las vacas, brother Bueno, sí Pero De eso es lo que estoy hablando ¿Y por qué tú Me estás diciendo Que yo me estoy refiriendo A mujeres? Yo he mencionado Que una mujer Es verdad también Si tú no has visto Las argentinas Estás hablando De las vacas argentinas No Tú estás pensando En la teta En la teta Esa Esa es la mente sucia Esa que tú tienes Es verdad Es culpa mía Lo siento Oye Tú te has visto Cómo está en las argentinas Se refería a la vaca A la vaca No, pero normalmente es así Porque la vaca La teta Es que tú te dejas Tú te dejas arrastrar Por las comoduras de mierda A él Me voy a arrastrar por él Porque la teta A la vaca le cuelga así Por abajo así Sí, pero Él ve la vaca sentada Él ve la vaca sentada Él ve la vaca sentada así Oye Pero a la vaca No es la única Que le cuelga así Él le tiene En su propio momento Brother Nosotros estamos hablando De algo que acaba De suceder Maravilloso Para el país de Argentina No, espérate Lo va a ser maravilloso Para el hemisferio Incluso puede afectar Nuestro propio país también Exacto Es positivo Para algo maravilloso Que ha pasado Para el hemisferio Y entonces Tú estás simplificando Todo este evento Histórico Maravilloso Que ha pasado en Argentina Con la teta Pero qué cosa Más preciosa Que la leche De La Argentina No, no, no Argentina Imagínate Si usted es una argentina Está viendo esto Quiero que sepa Que los Pichiboy No tienen nada Que ver con estos comentarios Que acaba Hacer este Es un caso especial Que tenemos aquí Habría que ponerle Un disclaimer A Lope Cada vez que sale En pantalla ¿Entiendes? No, yo creo que El disclaimer Él lo trae Factoría El que escuche este podcast Sabe que Lope Viene con un disclaimer Y se toma algo en serio Lo que dice Lope Sabe que viene con un disclaimer Felicidad Argentina Señores Felicidad a los argentinos Vamos Muchachos Ahora nos volvimos a ilusionar Ahora nos ilusionamos nosotros Los que queremos la libertad Exactamente De los países comunistas En toda Latinoamérica Va a ser impresionante Va a ser muy lindo Muy lindo El 24 va a ser un año bonito Va a ser un año bonito Y van a pasar cosas buenas Lo estoy viendo Lo estoy viendo Es un año par Él está que Es un año par O sea Él hoy viene Que tiene que aportar En cada frase que se dice Él tiene que dar un aporte Pero espérate una cosa Es un año par En lo que ha mencionado El año par Yo empecé a A darle para atrás A darle para atrás Entonces La primera guerra mundial Empezó en el 17 creo En el 11 creo En el 11 creo Que fue un año impar Después la segunda Fue en el 39 Otro año impar Ajá La bomba atómica Que cayó Los pobres japonesitos Por allá Por el Ruchima Por allá Fue el 45 Otro año impar ¿Entiendes? Pero los años pares Si pasan En la revolución cubana Trifón en el 59 Un año impar ¿Entiendes? Ya que venga el 25 Porque tú veas Ah no Pero bueno Pero ahí tiene No pero carajo No no Pero Ya se va a adelantar ya Lope comió culo Pero el simio Tiene un punto ahí Pati Me quedo con la duda De la primera guerra mundial Si fue en el 11 o en el 17 When was The first The first The first When was the first World War Tú no sabes decir World War Eso mismo A ver Va a decir 1914 Y la segunda No fue en el 34 La segunda creo que fue en el 39 Pero la discusión empezó en el 13 El problema empezó en el 13 La mala leche Ya le trago pues fue en el 14 Pero imagínate tú Pero ya la mala leche Ellos se venían calentando Bueno vamos allá señores Oye este programa Este programa es traído Por mi Por Stray Insurance Señores En mi franquicia Stray Insurance Señores Señores Ahora estamos en tiempo De seguro médico Y me hace falta Que nos llamen Para ofrecerte el mejor precio En tu seguro médico También en seguro de auto Al precio más bajo garantizado Llevo más de 15 años Casi ya con Stray Insurance Y decidí Tener mi propia franquicia Mi propia oficina De Stray Insurance Y te quiero ayudar Llámame A 305-398-676 305-398-676 Estrella Insurance Para que pagas el precio más bajo Garantizado En tu seguro De auto Y también Maikito Por nuestros amigos De Ardental Studio Oye si quieres hacerte Un diseño de sonrisa Que luzca natural Un diseño de sonrisa Bien hecho Te recomiendo Ardental Studio Donde yo me hice Mi diseño de sonrisa Señores Ahí está la doctora Vivian y Enrique Que se han especializado Durante todos estos años En hacer diseño de sonrisa Que luzcan naturales Así que si quieres tener Un buen diseño de sonrisa Visita a nuestros amigos De Ardental Studio En una de sus dos localidades Tienen una en Cooper City Con el teléfono 954-233-0707 Y la otra en Miami Con el 305-922-2262 Oye fue en mis universos Este fin de semana Ahí en El Salvador En El Salvador Otro ejemplo De lo que estamos diciendo Que países con líderes de derecha Como cambian la estructura De los países Exactamente Mira El Salvador Como está Buque le puso El Salvador En el mapa ¿Entiendes? En el mapa Y bueno Ganó Nicaragua Nicaragua ganó Mis universos Así que Los Nicaragua Tienen muchas mujeres Muy bellas Sí, sí, sí Los Nicaragua Pero qué lindo Tuviste una java nicaragüense Tuviste una java nicaragüense Sí, cómo no Me dio gallo pinto Ella me dio gallo pinto Y yo le di queso frito Ahí está Yo pensé que le habías dado Carne asada Pero bueno Queso frito Sí es más contigo Tú no seas más común Queso frito Sí va más a queso frito Pero entonces Nicaragua ganó Mis universos Hubo una participante trans Que era de Portugal Tenía apellido Machete Machete Sí, sí ¿Cómo se llamaba la muchacha? Se llamaba Marina Machete Marina Machete Está cabrón ser trans Y entrar en esta pendeja Y ponerte machete Eso es una jodera ¿De verdad? Marina Machete Marina Machete ¿Su nombre? De Portugal Y era un trans Sí O una persona que comentó El otro día Y nos llamó transfóbicos Por comentarios hechos El otro día Por ti, postica Ah, por mí Por mí Que hice yo Que dije yo transfóbico Yo no soy transfóbico En el ranking Hiciste con Mis universos Mis pachanga 2024 Hiciste Mis pachanga Que no querías Que no estabas de acuerdo Que en Mis universos Hubieran tipos con rabo Compitiendo No, no, no estoy de acuerdo Y entonces te llamó Pero porque transfóbico Y homofóbico también No, yo no soy ni transfóbico Ni homofóbico Yo estoy haciendo Mi propio concurso de belleza Y tengo mis reglas Sí No, pero tú hablaste En Mis universos también Que no te gustaba Porque te acuerdas Que hablamos Sí, sí, sí Que había perdido rating Claro No, no, pero también Entonces que voy a hacer Dije que no quería gordas Que no quería viejas Que no quería trans Eres un viejafóbico también Exacto Que no quería Yo quiero Y eres un gordofóbico también Exacto, sí No soy nada de eso Pero no me gusta eso En el concurso Y eso no me hace Ningún transfóbico Ni nada Simplemente no me gusta Hagan un concurso de trans Exacto Hagan un concurso de trans Porque tienen que Ni me gustan los hombres Los trans que están Compitiendo en deportes femeninos Tampoco me gustan Hagan su propia disciplina Nos hemos metido Toda la vida Luchando por los derechos De la mujer Y ahora que la mujer Tiene sus derechos Le metemos hombres A competir en competencia De mujeres O trans a competir En competencia de mujeres Me parece maravilloso Yo no le quiero cerrar la puerta Que hagan una disciplina Donde puedan competir ellas Claro, claro Porque entonces viene una mujer Que toda la vida has entrenado Y viene un tipo Que mide 7 pies Y le gana por 10 cuerpos 10 cuerpos ¿Entiendes? Eso no tiene nada que ver Una cosa con la otra No empiecen a joder Ni hablar mierda Y si estás viendo este podcast Y estás con esa sensibilidad Vete a cagar Como dice mi ley Vete a la mierda Ya estuvo claro Así que Si van a ver este podcast Y se van a poner En esa comandera de ping Aquí no somos ni transfóbicos Ni racistas Ni nada Aquí lo que no somos Doble moral Ni somos Si no vete a ver Univision Que ahí quedan bien Con todo el mundo Aquí no Aquí decimos lo que no es Y nadie es transfóbico Ni nadie es nada No me gusta que en mis universos Hagan gordas Ni 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 transexuales No me gusta Es mi opinión Y no quiere decir Que sea transfóbico Tengo amigos Transsexuales Gay De todo Y no quiere nada decir Y ellos tampoco Y ellos están de acuerdo conmigo Que no Hagan su propio concurso Mis tranca A 20 o 25 Mis tranca a 20 o 25 Y ya Ahora Ahora somos transfóbicos Ahora somos transfóbicos Nosotros No Dejo preguntas Sobre la tipa esta ¿Quién? Machete Sí la machete Machete está buena No pregunta Yo quiero saber Si ella se hizo la operación O no Y es trans ¿Es trans? ¿Es trans? Pero no sé Si tiene pinga o no tiene pinga Bueno pues Ahí se la quitó Cuando se la hizo ¿No? O la tenió O la guardó En una cajita Que se yo Es muy bonita Sí Y no No es O sea Cualquier Se como un cable con esto Sí claro Machete Te has comido Tú Te has comido Los cables Se comete esta mierda Se te pasa Mi portugal por adelante Y le das Te casas con ellos Apareció el macho Que le regaló Las flores A Machete Oye Se está hablando mierda Se está hablando mierda Se te regalaron flores El fin de semana El fin de semana Mira veis Después dice que somos trans Aquí tenemos uno Que batea para cualquier lado Si Machete Te regalaron flores En el teatro Me regalaron flores En el teatro Una 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 muchacha Una muchacha Y como tú sabías Tocaste Era también una trans Muchacha Lope está comiendo culo Lo que está Lo que está Están contando el respeto A la señorita No pero Y por qué te regalan Flores en el teatro Nosotros que somos Los actores Del teatro Nunca nos ha ido A regalar flores Exacto Y por qué te las regalaron A ti Yo no sé A mí porque Él tiene lo de él Le están echando maíz El problema es que Yo estaba en la sala Durante el intermedio Con dos muchachas Del teatro Buscando a ¿A que estaba grabando? A que estaba grabando Hay un cabrón grabando Este fin de semana Ahora hay que decirlo Mira Esa es otra cosa Que a mí me tienen Pinga Coño No hagan esa mierda No hagan la piratería Fueron ahí Sabes Vi un come mierda Que sabe Un zapingo Porque lo que es un zapingo Que estaba sentado En primera fila Grabando toda la obra No hagas eso Nosotros te estamos viendo Ahí Te está viendo la gente El teatro Eso no se hace Apoyen Vayan a ver la obra Pero no hagan esas mierda Porque nosotros Nos damos cuenta ¿Entiendes? Y si lo suben A algún lado Vienen las demandas Entiendes Le damos a meter Una demanda Esa obra está protegida Esa obra tiene Todos los derechos Todos los copyrights Yo creo que lo que se debe Aclarar inmediatamente Es esto Si sacas un teléfono Te vamos a ver No claro Te vamos a ver Y no solo te vamos a ver De frente Te vamos a ver De espada Te vamos a ver De los lados Porque ahí tenemos Nuestro sistema de seguridad Para esa mierda No se pongan A comer pinga Porque voy para abajo Como hice En este intermedio Desgraciadamente Y me da una pena Con ella Porque ni le pregunté El nombre Porque andaba Con una persona Al lado mío Que andábamos En la búsqueda Y ella me dice Machete Y me entrega las flores No sé quién tú eres Gracias Por favor Comunícate conmigo Por Instagram Para darte las gracias Ay que bonito Muy lindo Pero señor No grave No son marrones A veces uno está haciendo La obra Y alguien sabe Tiene una fotito Que se Está bien Tú sabes Normal Andan con el teléfono Así Con el teléfono Así A la cara De verdad no hagan eso No sean chapuceros Y por favor Comparten Comparten en social media Comparten en todas las redes Pero no hagan las estupidezas Porque nos vamos a dar cuenta Una cosa que tú Tienes una fotito Un momento Un reel Un momentico Tú sabes Está bien Eso nosotros lo vemos Y no pasa nada Pero no te metas Toda la hora Con el teléfono aquí Porque ya eso Tú sabes Ya eso es mala onda Sí lo vimos Estuvo feo Pero bueno Gracias a los que Más que fueron Y se portaron bien En 24 funciones Nunca había habido Un zapingo como este Que decirlo Exactamente Y nunca han dado fuerte La gente se han portado Súper bien en la obra No tenemos el público así Pero bueno Siempre hay un come mierda Bueno bueno Nada señora Ahí estamos ¿Sabes quién sí tiene problemas? Y más o menos Lo está resolviendo Shakira Se declaró culpable De fraude al fisco Allá en España Hace rato tenía Un bateo Va a pagar 15 millones De euros o dólares De dólares De dólares Pero se declaró culpable Para evitar ir a la cárcel Por dos años Que clase cogotazo 15 millones de dólares Es un cocotazo 15 millones No importa el billete Que yo tenga No a cualquier nivel A cualquier nivel Sí pero Sí pero ¿Qué? La niña La niña ha hecho mucho dinero Sí yo sé Pero igual 15 millones Son 15 millones Es un sablazo No 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 Estamos Y hablamos Y hablamos Para tu economía Es como soltar 200 pesos Oye pero espérate un momentico Vamos a hablar claramente Eso es dinero Que ella debería haber pagado De todas maneras Exacto Quiere decir Que ella está haciendo El dinero suficiente Ajá Para pagar eso No claro No 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 va a tener problema Para pagar eso Porque es igual que la persona Ay compró un yate De 40 millones de dólares Marica si tú estás comprando Un yate de 40 millones de dólares Porque tiene dinero Para comprarte un yate De 40 millones de dólares Igual que el dicho popular De que el que tiene dinero Va a comprarse un Ferrari Tiene dinero para comprarse dos Nunca he escuchado ese dicho Ah Han dicho popular Que es así Popular en donde papi Entre los dueños de Ferrari En la vecina tuya Si En el barrio Se comenta mucho por allá El net worth de Shakira De 300 millones de dólares Es lo mismo el López Es como que el López Tiene que pagar ahora mismo 1500 dólares Es lo mismo Es lo mismo Si 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 entonces Te jode porque con esos 1500 dólares Tú por ejemplo Te compraría un riflecito O algo que tú te quieres comprar Hace rato Que no te lo has gastado Porque bueno Espérate yo creo que le diste Mucho Un tipo que lleva sus picotillos A moteles de 25 pesos 1500 es una fortuna No 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 López tiene sus cosas guardadas López zorro Para mí me dieron un trancaso Tipo Shakira A ti cuánto De la Eres Y de 300 dólares Si esto para ti es una parida No me voy a meter 5 años pagando la deuda Ah pero es que eres tramposo Es verdad machete De la Eres no es como yo Que tú me vete a los lados Joder puta No eres un tramposo Machete Mira que ustedes son malos Conmigo No 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 El tío San somos todos Hay que pagar El tramposo El tío San los arroz Y si has ganado por eso Y si has ganado dinero Lo justo es que tú pagues Por lo que has ganado Tramposo A mí la gente que No hace falta Que a Maikito Le haga una auditoría No 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 Ahí me han hecho 3 A mí no Maikito hace falta Que le haga una auditoría Yo mira lo tengo todo Si te trabajas para la IR Si estás viendo el podcast este A Maikito nunca le han hecho Una auditoría Y Chiva también bro Y Chiva también Nunca le han hecho Ni una auditoría Ni una Ustedes no se han dado cuenta Yo tengo todos mis papeles Mira yo tengo todos mis impuestos Ya 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 Que va a bajar Ya va a bajar las cosas en evidencia Ya el Simio se lo había dejado ya Dime Simio No no sé si se lo había dejado O ira para atrás Este hombre Les está haciendo pagar ustedes Por las deudas De la IR Él me estaba cobrando la deuda A mí En los carteles eso En los carteles eso Tú sabes que él estaba Mira Con el cartel No 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 va a bajar Al tío San No va a hacer carteles Te lo juro A él estaba en una reunión Con una persona Porque estamos viendo El tema de la gira de la obra El año que viene Ya tenemos fecha De cuando regresamos al trade No la podemos decir todavía Pero ya tenemos fecha ya De cuando regresamos al trade Después de este Descanso Que vamos a agarrar del trade Pero entonces En ese tiempo Vamos a estar Con la obra Girando a otras ciudades Y entonces Estábamos cuadrando El tema de la escenografía Porque estamos haciendo Una escenografía movible Y va a ser A base de telas Y cosas Y me dice la persona Con la que estamos hablando No bueno Necesitamos a alguien Con una imprenta A alguien de confianza Para que imprima Las telas estas ¿Quién te hizo El cartel De la puerta De la sierra Que estaba muy bueno Y tú sabes lo que dijo Que está muy bueno Digo una compañía ahí Y entonces le dije Una compañía ahí Pero son muy careros Serio Entonces me dijo No yo voy a buscar entonces Otra gente que yo tengo Y te negué esa posibilidad Tú sabes lo que es Tú sabes lo que es Machete De que ahora nosotros Vamos a contratar Una compañía De gente Que no Que no conozcamos Cuando te tenemos a ti Con esa buena calidad Y de hecho Y de hecho Que las personas Con las que estábamos reunidas Nos dijeron Esa es la calidad perfecta Es la que necesitamos Y el con tal De no darte trabajo a ti Eso es nueve mil pesos Más o menos Que me va a salir Si te lo da a ti ¿Cuántos son? Dieciocho Yo me voy a acordar De todas esas cosas Yo me voy a acordar De todas esas cosas Más pa'lante Pero Machete Tú tienes la capacidad En tu pequeño negocio De imprimir telas Grandísimas así Tú puedes hacerlo Tú no se lo puedes hacer Pues que no vas a encender Large format printing Se llama eso Nos va a dar con el saldo Cucha, cocha Sabe el nombre y todo Sí, claro Es por eso te lo vende Y large Y large presupuesto también Oye ¿No tienes una calculadora Por ahí para prestarle? No, no, no Ya en los oídos Le hicieron el signo Y nos da con el sable Nos desciende Es el tío Malpato Es el tío Malpato Pero bueno ¡Viva el capitalismo! Ahí está mi ley Eso viene Eso viene pronto Es el mi ley de Mango Hill Oye Pues nada señoras Felicidades a nuestros hermanos Del Salvador País lindo Y a los Nicas Coño que ganaron En mis universos Coño los Nicas Señores A la mujer nicaragüense Yo en verdad Yo para mí Es mi opinión personal Muy cariñosa la mujer Es mi opinión personal Mi opinión personal No quiero con esto Ofender credos Ni nacionalidades No se pongan a tirar de clemen Cágate en todos los Comen mierda Eso que nos escriben No, no, no Pero yo pienso que Para mí No, no, no No es eso Lo que escriben son los Comen mierda Eso no me importa Ahí está Para mí En mis universos Debería ser Para Venezuela Y luego repartirse En segundo lugar El mundo entero Como el balón de oro Que se lo haga Messi Y después Venezuela debería ser La campeona Todos los años No, no, no Yo estoy de ese acuerdo Contigo No, no Para mí no Venezuela Tiene que haber alternarse Entre Venezuela y Colombia Venezuela todos los años Tiene que alternarse Entre Venezuela y Colombia ¿Cuántos mis universos Tiene Venezuela? Venezuela es El Brasil de esta mierda Tiene como Sí, una pila Y este año La mis Venezuela Era un sol de Jeva Pero el año El año pasado Era otro sol de Jeva más Tú haces un mis Venezuela ahora Con las últimas Diez Mi Venezuela Un mis universos Con las últimas Es mi Venezuela Y te mueves locos Sí, son muy bonitas Son muy lindas ¿Tienes cultura eso? Sí ¿Cuántas tienen machete? Mis Venezuela Vamos a buscar aquí Yo creo que Venezuela y Puerto Rico Creo que son de los que más tienen Chico, ¿y tú sabes lo interesante? Que Colombia no tenga tantas Tantas mises Son otro tipo de belleza ¿Sí? Sí ¿Cómo tú describirías esa belleza? La belleza colombiana Ajá Es una belleza Yo la defino como Belleza montañosa Venezuela tiene 24 ¿24 mis universos? Bueno, aquí me está diciendo La inteligencia artificial Que Estados Unidos ha ganado La mayor cantidad de títulos Con un total de 8 No, machete 24 wins At Big Four International Beauty pageants No, no, no No, no Inconsistent 7 mis universos Estados Unidos tiene más 6 mis worlds No, no, papi Estamos hablando de mis universos Que es lo que estamos hablando Y la inteligencia artificial Me acaba de decir que le pregunté Que 8 8, ya Que Estados Unidos es el que más ha ganado 8 y después Venezuela Y después Venezuela Ah, bien Pero Estados Unidos han tenido sus forros Ahí también Oye Colombia Han tenido sus mises Para quedar bien Pon ahí top 10 Top 10 de mis Top 10 countries con mis universos Ajá Vamos a ver quién lo busca primero Porque ahora el primo tiene un nuevo sistema de inteligencia artificial Ahí machete Que te está dando pasta y queso 3 de más, bro Colombia 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 Wow Estados Unidos ha ganado 8 veces Venezuela 7 Puerto Rico Y Suecia con 6 Cada uno Esos son Que las boricuas también están ricotas Sí, no Y Puerto Rico tiene En teoría En teoría Estados Unidos ha ganado más Estados Unidos ha ganado 14 ¿Por qué? Por los puertorriqueños que han ganado Pero los puertorriqueños son puertorriqueños No son americanas Son americanas Son puertorriqueños Compiten por Puerto Rico No ¿Su pasaporte qué dice? No, no Pero son puertorriqueños Son americanas Son puertorriqueños Son americanos Compiten por Puerto Rico Son americanos Son puertorriqueños Su pasaporte qué dice Ok ¿Y por qué entonces En el certamen De mis universos Tienen 6 boricuas? Ah, ponen ahí Puerto Rico Pero Ah, no ponen ahí Puerto Rico Pero son americanas también Técnicamente son americanas también Sí, sí, son americanas también Ah, es lo que estoy diciendo Técnicamente Estados Unidos Puede decir que tiene 14 Pero no En el mundial de béisbol Ahí hubo tremenda fajazón Porque Cada país Puerto Rico Era como un país En el mundial de béisbol Claro Y en las olimpiadas Puerto Rico es un país también Pero es que es un país señores Es un estado libre asociado Sí Ahora mismo Eso es lo que es Es un estado libre asociado Pero sigue siendo un país Sigue concursando como país Puede concursar como lo que lee la Ana Bueno, pero concursar como país Pero es un estado libre asociado En eso estamos claros Pero concursa como Puerto Rico Está bien, pero también puede ser 14 Como americanos También puede ser Pero no quiere Es lo que estoy diciendo Yo dije, teóricamente Estados Unidos tiene 14 Porque los puertorriqueños Son americanos ¿Entiendes? Es como que ahora mismo Tú te dan el premio Nobel ¿Quién ganó el premio Nobel? ¿Estados Unidos o Cuba? Depende como yo quiera competir Si tú te ganas un premio Nobel ahora Ajá ¿Quién gana el premio Nobel? ¿Estados Unidos o Cuba? ¿Ahora mismo? Ajá Yo voy a participar como americano Sí, pero eres cubano también Sí, sí, pero participaré como americano Pero eres cubano igual Y Cuba puede decir El cubano Michael Rodriguez Se ganó un premio Nobel Esto puede decir Y el americano Michael Rodriguez Se ganó un premio Nobel Es lo que estoy tratando de decirte Es verdad Que tú puedes Aplica para los dos Ambos Hawái Hawái va también, ¿no? Hawái participa como país No Hawái no es un país Hawái es un estado Es un estado Ya, claro El hecho de que sea una isla Aparte no quiere decir Que es un país En el culo del mundo No quiere decir Es un estado Puerto Rico es un estado Libre, asociado Pero Micronesia Sí puede participar Separado Pero Micronesia No es un estado De los Estados Unidos No Es territorio Es como San Tomás Y toda esa pendejaza ¿Entiendes? Pero si es puertorriqueña Puede decir que es americana también Ahora mismo si alguno Puertorriqueño Nos está viendo De estar bien cojonado Como boricua, cojones Boricua, puñeta Pero no pasa nada No pasa nada ¿Entiendes? Ahora De la otra forma Aplicaría No ¿De qué otra forma? Que un americano Se quiera sentir boricua No No funciona así ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Eso es claro, caballo A lo mejor sí Y a lo mejor Ha vivido mucho tiempo En Puerto Rico No, no, no Tú ahora mismo Tú ahora mismo El americano No se puede sentir boricua Porque el americano Que nació en Memphis Es americano Memphis ¿Entiendes? Ahora el boricua Sí se puede sentir americano Porque su pasaporte dice Nacionalidad United States Place of Bird Bayamón Puerto Rico ¿Entiendes? ¿Dirá eso O dirá solo Puerto Rico? Yo no sé Ahí dice el lugar El de nosotros dice Cuba El de nosotros dice Cuba El lugar de nacimiento Cuba Nacionalidad Estados Unidos Nos podemos sentir De los cubanos americanos Somos Cuban Americans Los boricos son americanos No hay un pasaporte puertorriqueño No hay ¿Entiendes? Yo creo que los boricos No recuerdan mucho Puerto Rico No tienen en mente Puerto Rico todos los días Ni nada por el estilo ¿A qué te refieres? A que me refiero Que ellos Ellos saben Ellos No se acuerdan Ni de que esa isla existe ¿En qué sentido? Tú estás diciendo que Los boricos Voy a decir No hay nadie en el mundo Que quiera más a su país Que los boricos No, pero no estoy hablando De los boricos Donde quiera que tú Estés por antes En el mundo Estás en boricos Andan con la bandera ¡Uepa! Los boricos Son súper orgullosos De su tierra Estoy hablando del americano No estoy hablando del boricos Nadie te entendió Esticula mejor Mira, ok Ya con Argentina Tuvimos bastante Ahora Argentina Y Puerto Rico Te superas Te superas Te superas Te superas Boricua Se lo obliga a tener Un orgullo De su pedacito No, pero no hablo De boricua Si no hablo del americano Que el americano Ni se acuerda De que Puerto Rico Existe El americano Pero ¿Qué tiene que ver Esto con lo que estamos hablando? Pero claro que el americano El americano no importa Si el americano El americano Piensa que su estado Y su ciudad Es el centro del mundo Y no le importa más Exactamente Sí, pero eso no No está en discusión Eso no está en discusión Eso no viene al tema Si quería argumentarte No, pero era lo del Y ese fue tu punto Fue una mierda de punto No, estábamos hablando De lo del sentir El sentir boricua Por los americanos Los americanos Que bonita bandera Ya, un gringo en Wyoming Dice I'm proud Puerto Rico I'm a Puerto Rico I'm proud Ay, carajo La gente no sabe Ni que es Puerto Rico Ni que es un boricua Ni que es Cuba Tú le dices a Cuba Y te dicen que si eso está en África Que si eso es México Que si tú hablas a Cuba Hay una vez una gringa Where you're from? Yo, I'm from Cuba He said Where do you speak Cubanese? Digo, no, que Cubanese qué? Spanish Ah, so you Mexican? Me dijo que era mexicano Yo, no, I'm not Mexican I'm Cuban You speak Spanish? Yo, yes, but that's why you're Mexican Yo, no soy mexicano, cojones Y ya Y no hablemos con ellos Es que la gente aquí De los Estados Unidos de América No sabe que hay tantos Tantos, tantos, tantos Países que hablan español Muchos países Ellos no, ellos no saben Ellos ni saben Tú le dices ¿Qué estado es este en el mapa? Ni idea También hay una cosa Que estuvimos nosotros analizando Todos los países Que fueron colonias de España Todos son tercermundistas Sí Todos completamente Tercermundistas Todos No hubo un solo No hubo un solo país De darle para Con la excepción de España Que sea primer mundo Vamos a decir Ahora Argentina Levanta Porque Argentina Hubo un tiempo que estuvo duro Se robaron todo el dinero Se robaron todo el dinero Se robaron todo el dinero Es verdad Ante la revolución 35 años 35, 40 años Pero estuvieron muy bien Bueno, sí, también Sí, sí, sí Pero ya después A la verga todo Y Argentina estuvo muy bien También tuvo un tiempo muy bueno Chile tuvo un tiempo Ahora reciente Chile también Sí Venezuela 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 también Pero ya no era Ahora todo este es el mundo Venezuela era el Dubái Por eso no creo que sea Por el tema del oro Porque el oro se lo habían robado Hace tiempo Hace años Hace años Creo que es por el tema De la taja del socialismo Se dejaron meter Todos estos comunistas Socialismo y comunismo Donde quiera que caigan esa gente Se va todo para la mierda Pero se enriquecen ellos ¿Entiendes? Se enriquecen ellos Eso es lo interesante Que todos los comunistas Y todos los socialistas Estos llegan con los discursitos De ese pueblo Se hacen multimillonarios Son fanáticos del capitalismo Y el pueblo Si es el que se muere hambre El pueblo es el que es socialista Pero ellos Viven como capitalistas Mira a ver si hay algún presidente De esos De un país socialista Que no ande en jet privado Que no ande en Sí, sí, sí Con los hijos de escuelas privadas Todos en yates Son unos cingados Unos descarados Son unos surtos de mierda Surtos de mierda Como dice Milley Deberíamos empezar dejando El corte de pelo de Milley Ya tú puedes ver las patillas Cuando se acabe la sierra Yo no me voy a meter en eso Eso parece un tipo Que los hacemos Dice el campo Que no se va a meter en eso Yo no me voy a meter en eso Que va A mí no me combina Ese tipo Ese No Ese pelambre No Dice el campo Que no se va a meter en eso Escapo No me guarda A mí ese corte No me gusta Que te va a gustar Maricón Si tú no tienes Ni un pelo en la cabeza Milley Se parece un plomero Girado al revés Oye Este es porque Traigo por nuestros amigos De Blasis Pizzería En la costa del Golfo Si quieres comerte La mejor pizza cubana De toda Tampa Visita a nuestros amigos De Blasis Pizzería 4311 Westwater Avenue Ahí tienen unos carritos Y el otro estará En la 6501 Y la Gisboro Pasa por Blasis Y comete la mejor pizza cubana De la costa del Golfo Y también me quito Por The Mark Spa Oye The Mark Spa Si te gusta relajarte Darte unos masajitos ricos Si te gusta hacerte faciales Si eres de las personas Que va regularmente A los Spas Yo te recomiendo Que visites nuestros amigos De The Mark Spa Eso está en la 8 Y la 145 En el Sahués 8 La 145 10 Y la 8 calle Del Sahués Pasa por allá Aquí vas a tener Un QR Code Que si lo escaneas Puedes hacer la cita online A cualquier hora Y si pones el código PICHI40 Vas a tener 40% de descuento En tu primera compra En The Mark Spa Vamos allá Vamos a hacer ahora mismo El segmento que menos me gusta Del podcast Ay Dios El segmento que a veces quisiera Que se extinguiera Pero no está aquí Porque ustedes lo prefieren Y ustedes son los que mandan Al final Señoras y señores Somos los PICHIBOYS Mundo López Mundo López Mundo López Ver las estrellas Cuéntamelo ¿Qué está pasando En tu mundo? Pues en mi mundo Le han prohibido A esta corredora Por 12 meses La han sacado De estos maratones Porque Estaba usando Un carro Durante el maratón La tipa estaba Llamó un Uber Llamó un Uber Eso fue lo que hizo Tenía un tipo En la esquina Esperándola Y cuando Corría una cuadra La esperaba La avanzaba A tres millas La volvía A dejar Corría Corría a tres cuadras La volvía A montar en el carro Y la volvía Hay que tener cojones Hay que tener cojones Eso es creatividad Señores Y eso es gana De joder Porque coño ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama La titi esta? Bueno Le voy a preguntar El nombre Hubo escándalo Así en el Boston Marathon Una vez también De un Kenyano Que cogió una guagua Y Y cortó camino El nombre La titi esta Bujibuta ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Me voy a meter Cuatro años Es no el nombre ¿Cómo se llama López? ¿Cómo se llama? Vamos López Que tú puedes Se llama Eh Joasia Sarkensensuki No, no La pronuncia Lo bien Tanskersubi Joasia Sankivin Joasia Sankivin Se llama la mujer Oye Estuve buscando acá Porque este programa Se especialista en informar Más que nada Más que nada Informar Y somos bien cultos Sí Según acá La inteligencia artificial Me cuenta que Puerto Rico Puede competir en las olimpiadas Como un país Porque ha sido reconocido Como una nación independiente Por el comité internacional olímpico Sin Despite ¿Cómo dice despite en español? Despite 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 ¿Qué traduce despite? Despite Aunque 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 sea Aunque sea un territorio De los Estados Unidos de América He considerado Estos factores Se consideran como la independencia nacional De cada país De cada territorio Perdón Y la habilidad de competir En varias competencias internacionales Esto fue puesto En place En 1948 Ahí está la información Para los que tenían dudas Porque Puerto Rico participa como país Siendo incluso un estado libre asociado Imagino que mis universos Aplicaran las mismas cosas Claro Ok Volviendo a la mujer tramposa esta Pero se da nuevo al final o no? No porque la agarraron Sí Se agarraron una pata en el culo La vetaron brother Vetada completamente La vetaron por seis meses A mí lo que más me gusta De este tipo de cosas Es el que hacen con el Empire State Que es subir las escaleras No saben No han visto nunca esa ¿Cómo es? Las escaleras del Empire State Es un maratón que hacen en New York Que es las escaleras del Empire State Para arriba No jodas Sí brother Está cabrón Si hay un típico piso Eso que tiene el Empire State Que pinga Lo suben con Hay que tener condición física Sí Machete llega hasta el piso 5 No machete en el lobby El lobby se nos queda It's called the Empire State Building Run-Up Yep Corre para arriba Corre para arriba por la escalera Tu 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 Cuñón Antes yo subía Por olor a pescado Ahí en Alamán Los 12 pisos que ellos Qué enfermo Qué enfermo Papi Pero eso te hace subir Por ahí para arriba Que joder Lleva sudadito todo arriba Menos mal que para abajo Todos los santos ayudan Porque las paticas iban Eso es difícil El problema El problema es que cuando llegaba ahí arriba Estaba explotado Eso es difícil Ahorita se caen Todo para el carajo Pero cómo estaba el bizcochito Que esperaba arriba Ah papi Oloroso Olía a calamar A bad people Olía a océano Un olor a salita en el carajo Tú sabes la cantidad Tú sabes la cantidad De exes Que tiene López Que ven este programa Dios Entonces que lo ven con los maridos Porque seguro los maridos son fanáticos Y ella nunca le ha dicho nada De que López fue Que López se la pasó por la piedra Y tú a los maridos Que come de mierda El López Y ahí cuando tú lo ves López le descoció a las evas Por eso te digo Que es la vida Subiendo escaleras Y la tipa con los pies apretados Y como llegaba Y como llegaba Patato Y tú cogías un breo Y era directo Como flipper Ahí no se espera Tú no sabes Quién puede llegar Ah porque tenían Tenían marido y cosas No La cuestión es que era Era mejor Coger por las escaleras Que los elevadores Los elevadores Eso de los 12 pisos Eso en Alamar Se quedaban trabados Entonces ¿Cómo tú justificas Después que te quedaste trabados Un edificio? Dímelo a mí Que te dicen ¿Dónde tú estabas? ¿Qué tú hacías ahí? Dímelo a mí No fui un mandado ¿Mandado de qué? Muchacho ¿Qué tú fuiste a buscar ahí arriba? ¿Qué tú fuiste a buscar al piso 12? Lo peor es tener un accidente Cuando vas manejando en la calle Hola jeo al lado Hola jeo al lado ¿Qué ha pasado eh? Testigo Testigo ¿Quién? ¿Quién? Espérate 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 Tú sabes que eso es Que venía cabeceando Como rockero la tipa ¿No? Ella como se ríe Ella como se ríe Ella como se ríe Qué descarado Entonces tú tuviste un día Saliste un día con una querida En el carro Ella estaba tirando el freno a mano Y tuvieron un accidente ¿Y qué pasó después? Bájate ¿Cómo tú justificas eso? No pero como que tú Bájate El primo Bájate Pírate Sí pero La campanilla De la bájara No pero Ella se tiene que ir ahí Ella no se puede quedar contigo Eso es un problema Te puedo decir Ahí se tiene que ir Imagínate Eso es un problema ¿Qué se hace en ese caso Lope? ¿Qué se hace en ese caso? Es que si se va Es darse a la fuga Brother No bueno Es pasajero Es pasajero Tú eres que ibas manejando Sí pero Como pasajero Es también Testigo Del accidente Del accidente Ya Entonces ¿Qué pasó cuando Yo prefiero guármela Después con el seguro A guármela con mi mujer Eso no se piensa No Es culpable Es culpable Claro Yo cumplo años y todo No Chacho Oiga Dale mijita Dale Pídate un mujer Dale Dale Y la de otro renga Y la de otro renga La de otro renga Que me lo tomo la 8 Te cobra Dale Agua Agua Tú está bien Tú está bien Tú te pasó nada Tú quieres papi Tú quieres Dale dale Camina Que sucede Endereza A ver La puerta Y le pones una pata Para afuera Dale Para allá Anda Anda Walk it off Que como venga la torxica Esa para acá Te va Eso si te va Tu vas a ver Lo que es un choque Lo que hiciste En ese día Que hiciste No pipo Afrentar La situación ¿Cuál divorcio fue este Segundo o este tercero? Lo bueno que tiene Que se divorciaba Y con esa misma Que copiloto Le decía Dale que contigo Mi caso Que no puedo dormir Solito Eso dormir De frito Que hombre este Que hombre este A Lope lo que no le gusta Dormir solo Que hombre este Mike que tienes información Del mejor diario De todo el territorio español Por supuesto Tenías una buena noticia De nuestros amigos Del Faro de Viga Y no solo Del territorio español Yo quiero que al Faro de Vigo Se le empiece a reconocer Ya como el gran periódico Que es Un periódico conocido Internacionalmente Un periódico que Acaba de sacar una noticia La cual tiene conmovido Y ahora mismo Está causando mucha conmoción En el área de Vigo Es presentada por nuestros amigos De Royal Motors Miami Si estás buscando Comprarte un carro de uso O un carrito nuevo Porque tienen carro Hasta el 2023 del 22 Pasa por el 790 East 8 Avenida en Hialeah Va a ver a mi amigo Mike Y a mi amigo Alex Dile que te mandamos los piches Si puedes demostrar Que estás recibiendo Colillas de tu trabajo Que te están depositando Que tienes Sabes Tu crédito está mejorando Incluso Hasta con cero down Con cero de entrada Puedes salir manejando Tu carrito En Royal Motors Miami 790 East 8 Avenida en Hialeah Bueno señores Esta noticia como digo No solo está conmoviendo A todo Vigo También está conmoviendo La O sea Todo el mundo En general En general Esto es una noticia triste Triste Y seria Pero no salen las portadas No salen las portadas Primo porque El CNN No porque tu sabes Que todo esto Está muy politizado Pero yo estoy aquí Para dar noticias Que importan de verdad Y no la mierda Que se está hablando Todos los días aquí En los periodiscuchos Estos aquí Señores Según el Faro de Vigo Tragedia en Vigo Tragedia en Vigo Tragedia en Vigo Un anciano fallecido Y tres hospitalizados Ok ¿Qué están haciendo? Durante un encuentro De intercambio de parejas En Vigo Lope 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 No No se ríe Que se murió un viejo No se ríe Ahora lo van a decir Transviejo también O viejo foigo Ok Pues entonces dicen Estarón uno de viejo foigo Señores Mira Un encuentro Con más de una docena De ancianos Más de una docena De ancianos Son trece viejos Ha terminado En una tragedia En el suceso Insólito En la ciudad de Vigo Terminó De lo peor Que se imaginaba Y de la peor Manera posible Cuando un anciano De ochenta y tres años Que falleció Abuelo Se fue cingando Ochenta y tres años Tenía Y estaba metido Ahí Papi Un duro Madre santa De ochenta y tres años Falleció En un encuentro sensual Para personas De la tercera edad Que sucedió en vivo Los tres hospitalizados Hay tres para el hospital Si Los tres hospitalizados Evolucionaron positivamente A las cinco de la mañana Se le bajó el palo Ustedes tienen que decir Un pepazo Madre santa Claro papi A las cinco de la mañana Personaba una ambulancia En el En el piso De gran Aquí está De gran De gran vía En vivo En la gran vía de vivo Donde se llamó A la policía Después de que Le dieron paro Y tú sabes Otros viejos Parece que El que falleció Tenía ochenta y tres Pero A las cinco de la mañana Terminaron de cingar Y después fue que llamaron A las cinco de la mañana Más de una docena De ancianos en vivo Tres en el hospital Y un muerto Tres en el hospital Y un fallecido Y un fallecido De ochenta y tres años Tremendo pari Señores Esto No, 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 no Yo se aplaudo Yo se aplaudo Yo se aplaudo Se fue Se fue Se fue como los grandes Esta noticia Exacto Esta noticia es real Si esto no es joder Esto salió en el paro de vivo Y nada señores Pero que más lindo A veces a ti te preguntan No, cuando va a caer un Cuando va a caer un Un asteroide a la tierra ¿Qué vas a hacer? Y tú dices Ah, cuatro mujeres Esto, lo otro Este tipo Él lo estaba haciendo Él lo estaba haciendo Él la vio venir El vio su asteroide A mí lo que me El vio su asteroide A mí lo que me da Un culo Una vieja voz de arena De celulítico Lo que me da es como Se le sentó en la cara Y lo como Como encabezan la noticia Que dice Un encuentro con más De una docena de ancianos Ha terminado en tragedia Oye, cuando dice Más de una docena ¿Qué dice viejo? No, no, no Exacto Una docena son doce Más de una docena Pueden ser cien Sí Mínimo, mínimo Más de doce Mínimo había doce viejos Ahí Mínimo, doce viejos De ochenta y tres ¿Quién de nosotros cuatro Es más propenso De morir en una orgía A los ochenta y tres años? López Machete López López Yo creo que Machete Por su condición física López va a ser uno de los viejos Que está ingresado Todo jodido Pero va a estar todavía ahí bien Sí Pero López no Imagínate pobrecito A lo mejor No, a lo mejor no Seguro que tuvieron que tomar pastillas Oye, ¿tú sabes por qué A los gallegos Casi nunca se Se deja los bigotes? No, no, no No, no No lo hagas No lo hagas No lo hagas Para no parecerse a su madre Para no parecerse a su madre Ahora nos van a decir gallegofóbico también Gallegofóbico Estamos jugando con nuestra suerte aquí ¿Usted sabe dónde anotan los gallegos a sus hijos recién nacidos? Lo va a venir siendo como los pinareños de España, ¿no? En ingresos brutos Pero por lo menos está haciendo algo que no está haciendo López Chiste, López no hace chiste Ya López no hace chiste Pero López trae noticias también ¿Cuáles son las características de un lápiz hecho por un gallego? ¿Cuáles son? Tienen la goma a los dos lados Ya, ya, ya No, paremos a ofender comunidades, por favor Paremos a ofenderle Ofendámoslo justamente A la comunidad justa ¿Para qué los gallegos usan botas blancas en la nieve? ¿Para qué? Para no dejar huella Hay que ver a la gente de Piajas Inc Si usted se quiere hacer un tatuaje Está pensando en hacerse un tatuaje Le recomiendo que pase a ver a nuestros amigos de Piajas Inc Ahí está Víctor García El que me tatúa a mí Tatúa al primo Un duro, señores Entren a sus redes sociales Y vean todos los trabajos que hacen en Piajas Inc Y no solo Víctor García Todos los muchachos que trabajan en Piajas Inc Son unos duros Todos, todos Yo los he visto tatuar Y de verdad que son buenísimos Así que si estás pensando en hacerte un tatuaje Visita a nuestros amigos de Piajas Inc Y si quieres hacer el closet de tu casa Hacerlo muy bonito Llámate a nuestra amiga Kathy de Closet Detail Que no te vas a arrepentir Vas a hacer un closet maravilloso Y tu casa quedará súper chula La otra vez me mandó un video de su esposo ahí en el taller Con todos los muchachos cantando en el 50 En el 50 Las canciones aquí de los coritos Coño Que por suerte hoy no se tiró ninguno Hoy no tiramos ningún corito Que bueno La gente ha gustado Ha gustado Ha gustado los coros Ha gustado la música Ha gustado la música acá en el podcast Sí Así que mañana Deberíamos hacerle uno a los viejitos No Alabao De los viejitos ando cabilla Y se murió Y se murió Y a su barco No, no, porque eso es plagio Nosotros somos originales Los temas los hacemos solos Original Sí Yo tengo que buscar el instrumento Porque sin el instrumento Yo creo con mi instrumento Ah, tú creas con tu instrumento Yo estoy muy atado a mi instrumento Va a buscarle su instrumento Quiero recordar a las personas Que nos están escribiendo Que se quieren anunciar Para el año que viene Aún quedan espacio Mande su mensaje a sales Sales ArrobaLosPichillo.com Y ahí lo estaremos Incribiendo Machete Están entrando varios negocios Interesantes Sí Para el año que viene Sí Qué rico Va a ser muy divertido Va a ser muy divertido Me trajiste el palito Para ir a tocar la campana No, eso es para Machete Yo soy Cencerro López Vocalista López Coro López Coro Y yo soy Cencerro Y nada, señores Eso es lo que va a estar pasando También recordarte que El fin de semana No tenemos función el viernes Solamente el sábado Para Memorias de la Sierra Ya está casi vendido completo ya Y de ahí nos vamos Para el party en La Diosa Para celebrar Friendsgiving Con todos ustedes Vamos a ver ¿Dónde está la campana? ¿Alguien tiene coro? Porque yo tengo uno Ah, para mí Rompe Dos, tres Y En un orgía En un orgía En un orgía Murió mi tía En un orgía Sin el pejuelo ¿En un orgía con el pejuelo? En un orgía Con el pejuelo Sin el pejuelo ¿Por qué no puedes hacer otra melodía? Porque está en el 50 En el 50 No, ese no es todo No, tiene que cambiar En su papi ya Cámbiate esa ¿Entiendes? Ya que te vea La lanza 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 Ya esa quedó ya ¿Se pegó ya? ¿La del orjía? Entonces Crea otra Para poder hacer el disco Crea otra Ah, otra nueva melodía Ya tenemos el 50 Ya tenemos la lanza Ya tenemos dos temas Pegados allá afuera Bueno, ayúdame ahí con eso No, no, no Yo soy Si no hay Tenemos que terminar esto En una orjía En una orjía Murió mi abuelo En una orjía Sin el pejuelo En una orjía Murió mi abuelo En una orjía Sin el pejuelo En una orjía Murió mi abuelo En una orjía Para, para, para El viejí Me parece mierda Me parece mierda Cambia la melodía No voy a cambiar la melodía Porque esa es mi canción Pero esa es la misma canción Que el 50 Entonces tú En el 50 En el 50 Es con esa Me parece el disco Pesadilla en 2003 Me tienes que olvidar Soy tu maestro Lo que pega es la repetición Coño, pero no es el mismo tema Esto se crea una melodía Yo no soy el de los temas Eres tú Ah, entonces si soy yo Entonces me quedo con eso Yo soy sincero Yo no soy el de los temas En una orjía No En una orjía Murió mi abuelo En una orjía Sin el pejuelo En una orjía Murió mi abuelo Retrasado mental Ahora nos van a decir Que somos viejofóbicos Viejofóbicos No, yo pensé que querías inventarte otra melodía ¿Otra melodía? Sí, algo Un orjía Un ojía Un ojía ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tenía? ¿No tenía los pejuelos? ¿Qué? ¿Qué? No sé Por ahí Un ojía Un ojía Un ojía Te vas más arriba ¿Entiendes? Pero tienes que cambiármelo Porque es una ojía Veñenqueñía No, en el 50 estaba el perico Voy, voy, voy En unos ojías El viejido ¿El qué? El viejito Ahí te vejido Viejito Ok, en unos ojías Ajá En unos ojías Tras quentin El viejito Tras quentin Se murió Quentin Echando un palito En cabilladito No, no Echando un palito Ok ¿Entiendes? En unos ojías Quentin, quentin Vino un viejito No En unos ojías Quentin, quentin Vino un viejito Quentin, quentin Y se murió Echando un palito ¿Entiendes? ¿Entiendes? En unos ojías Vino un viejito Y se murió Echando un palito En unos ojías Vino un viejito Y se murió Echando un palito En unos ojías En unos ojías Y se murió esa está buena vamos ahora a hacerla bien todos a coro en una orgía viene un viejito y se murió para todos los instrumentos echando un palito dos, tres y en una orgía y fue un viejito y se murió echando un palito en una orgía viene un viejito y se murió echando un palito qué clase de mierda el de 50 está el perico está mejor porquería el de 50 está el perico pero el de 50 está el perico ya es un tema no, no, no comenten si ustedes quieren todo con el mismo ritmo yo creo que todo con el mismo ritmo es lo que triunfa esto es una mierda sí, sí, sí yo creo que eso es no es falta de creatividad en el 50 ya no me acuerdo la del perico que fue mi éxito en el 50 en el 50 en el 50 estaba el perico en los vios en casa perfecto no quiere esforzar la creatividad nada no es que en una orgía en una orgía en una orgía murió el viejito en una orgía en una orgía en una orgía murió el viejito en una orgía en una orgía en una orgía murió el viejito ok, perfecto estaba bueno estaba bueno qué bueno que no nos dedicamos a la música ¿qué otra noticia tuvimos hoy que merite un tema? te voy a decir una cosa estás sufriendo el trauma del teatrero casi siempre los que le dan bien el teatro terminan queriendo cantar y hay un saludo de la carrera qué arañazo entonces deberías no no, no, no la música ahora ya no puedo escribir poesía ni bolero ni una mierda esa, ¿oíste? ya empecé a escribir poesía no, no, no tírate una ahí cuando la tormenta pasa por Argentina por los calles oye, trepente, tormenta el fin de semana señores estuvo heavy eso subió el agua a todos lados ganó en su ley ganó mi ley en su ley ganó mi ley esa es nueva en su ley ganó mi ley 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 no fue en su ley fue en Argentina no sé por qué tú decías su ley en su ley como en su ley una manera de hablar no hay forma de hablar culturiza te vi porque para escribir canciones y poesía hay que coger cultura en su ley no, como en su ley en su ley ah, como en su ley ya, porque te salió una pinga porque tú no sabías porque yo tenía que tú no te voy a rimar mi ley que rimar mi ley que se busque un apellido y mi ley no te rima con ley con ley mi ley y no iba a decir fuera de ley porque es de los nuestros es decir, es su ley pero pude jugar con el inglés y el español no no, no, no yo bilingüe no soy si hoy voy late te rima con mi ley no, no, no ¿entiendes? nunca es ley en Miami Lake ganó mi ley nunca es ley si ganaba mi ley ¿entiendes? que mierda nunca es tarde si ganaba mi ley que mierda no te metas en mi composición yo soy sincero tú dedícate a campana yo le meto la campana tú dedícate a campana y déjame componer a mí y hacer mis poemas yo soy campana yo le meto más a la campana Lope, algo más que decir antes de irnos cuando la orgía pase tres terminen el hospital uno muerto señores, nos vemos este fin de semana en el teatro recuerden entrar a losmemoriaselasierra.com y compren sus entradas ya para este fin de semana va para el trail para el sábado traí mi ley fea traí mi ley fea que estúpido oye mi ley te invito al trail oye mi ley te invito al trail oye mi ley te invito al trail ok están de madre los coros mira Dinama compra tus entradas en y déjamelo de mami pero tú vas a decir me muere la sierra ¿verdad? déjamelo de mami perfecto señores este fin de semana te quieres reír como nunca y quieres ver la comedia número uno de Miami que está en el teatro trail compra tus entradas en lopichiboy.com lopichiboy.com dejarías cambiar ya lopichiboy.com es que es infinita esa rima es que no es una rima es un ritmo que es mágico desde bailando no se veía algo así si no nada señores lo queremos mucho nos vemos mañana en otra emisión desde tu podcast favorito de comedia y entrevistas de comedia un abrazo para todos cuídense somos los pichis bye el podcast que a ti te gusta somos los pichiboy siempre tú te lo disfrutas somos los pichiboy yo juro que tienes la batuta somos los pichiboy son trempos y hueve somos los pichiboy es mejor poca que hay michael es mejor para más nos pique es mejor para más muy buenas o